Y dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano hicieron un llamado a Miguel Vargas Maldonado para que colabore al proceso de sustitución de los miembros del partido que según agrega ha ignorado, rechazando incluso la convención que debió realizarse el pasado 20 de julio. El llamado estuvo encabezado por Guido Gómez Mazara, Rutinel Domínguez, Francisco Hernández, Rudy González, Melania Salvador y Andrés Enríquez quienes afirmaron que mediante acto de algo así le están solicitando el proceso de selección de las próximas autoridades y si en un plazo de 72 horas, Maldonado no con baja la comisión política, pondrán la situación en manos del Tribunal Superior Electoral. Que cuando él forme la comisión organizadora de la convención, la comisión organizadora maneja los fondos del partido. Nosotros entendemos que hay que terquíte las cosas. Porque él, el PRD recibe 22 millones, 22 y medio millones mensuales y entonces eso lo manejaría la comisión organizadora para hacer el proceso de convención que es costoso. Entonces Miguel está negado. El único acto que él puede hacer ya es convocar a la comisión política para que ésta elija la comisión organizadora y se haga el proceso convencional. Porque es que la decisión del Tribunal y los estatutos demandaban que al día de hoy ya estuviese electo el presidente del partido, los vicepresidentes, el secretario general y todos los organismos del partido. Aquí está la representación del Frente de la MIPIBE. Agregaron que los partidos políticos han tomado como costumbre actuar en desafío de las autoridades como la TCE, complicando los procesos internos además de obligando a actuar por sus propios medios a los miembros de dicha institución. Gracias. Gracias.